Tortilla de bacalao con tomate Para preparar la tortilla de bacalao con tomate necesitaremos un bote de sofrito de tomate y cebolla gallina blanca, 30 gramos de mostaza en grano, a la antigua, 400 gramos de morro de bacalao desalado, 200 mililitros de aceite de oliva, una hoja de laurel, una pastilla de esencias para la plancha de tomillo y romero gallina blanca, 3 ajos, una guindilla, 8 huevos y una pizca de sal. Mezclamos el bote de sofrito de tomate y cebolla gallina blanca con los 30 gramos de mostaza en grano. Eliminamos la piel del lomo de bacalao poniendo la pieza con la carne contra la superficie de trabajo. Con un par de dedos tiramos con cuidado de la piel. Con la otra mano aguantamos la carne del animal para que no se rompa. Llenamos un cazo con aceite, una hoja de laurel, una pastilla de esencias para la plancha de tomillo y romero para aportarnos el sabor al plato, 3 ajos chafados y con piel y una guindilla. Lo calentamos hasta que el aceite esté caliente, pero sin que hierva. Añadimos el bacalao al aceite y lo dejamos confitar. El aceite tiene que estar caliente, pero no excesivamente, a unos 70 grados. Pasados unos 12-15 minutos, escurrimos el bacalao y lo dejamos sobre un papel absorbente. Batimos los huevos. Los salamos ligeramente y procedemos a hacer 4 tortillas a la francesa. Las dejamos un poco crudas por dentro. Las disponemos en una bandeja que pueda ir al horno, preferiblemente sobre un papel antiadherente para que no se peguen. Las guardamos en el horno a muy baja temperatura para que no se enfríen, pero se mantengan calientes. Hacemos un corte longitudinal en la parte superior de cada tortilla. Abrimos los lados del corte y las rellenamos con un trozo de borro de bacalao. Finalmente, las cubrimos con el sofrito. ¡Listo para comer!